En la década de 1950, James Brown formó su propia banda, The Famous Flames. Gracias a su estilo único de interpretación, el cantante logró llamar la atención y cautivar rápidamente al público. En 1956, el grupo lanzó su primer sencillo exitoso, titulado Please, Please, Please. Este se convirtió en un ritmo de R&B y alcanzó el número 6 en la lista de éxitos. La aclamada canción fue solo el comienzo de una serie de éxitos que marcarían su carrera para siempre. En la década de 1960, James Brown consolidó su fama y se convirtió en uno de los artistas más influyentes de la música popular. Sus actuaciones en vivo eran legendarias, conocidas por su intensidad y su enérgico baile. Temas como Papa's Got a Brand New Bag, I Got You, I Feel Good y Say Out Loud, I'm Black and I'm Proud se convirtieron en grandes éxitos de la época y le valieron el apodo de The Hardest Working Man in Shop Business.